Crimen de Priscila Paz Habría restos de sangre en la camioneta de uno de los acusados Las fuentes señalaron que la pericia arrojó resultado positivo y que el luminol habría reaccionado en la caja del vehículo El gobierno da marcha atrás con el recorte de las asignaciones familiares La decisión fue confirmada por el Ministerio de Trabajo y la ANSES luego de que intendentes y legisladores de las provincias afectadas insistieran esta tarde con sus reclamos en la Casa Rosada Se brindaron herramientas para que se implemente el Código Procesal Penal La legislatura aprobó la creación del Tribunal de Impugnación del Colegio de Jueces y de la Oficina de Gestión de Audiencia Además, juró como prosecretario legislativo Roque Tobías Álvarez y se declaró a Tucumán pro-vida Un incendio de cañaverales se extendió y alcanzó una casa La vivienda, que estaba desocupada al momento del siniestro pese al accionar de los bomberos sufrió la pérdida de bienes materiales en la localidad de Alberdi 60 segundos de noticias por LB12